O sea, lo único que quiero es que alguien me insulte, o sea, no sé por qué quiero que me insulten la verdad, pero es que quiero que me digan hacker o no sé, o sea, puta rata le está subiendo la de ranked, o sea Bueno gente y sean bienvenidos a este nuevo video, la verdad es que el día de hoy tenía preparado algo bastante interesante Y es que ahorita estoy grabando a las 2 y media de la mañana, ok, la verdad es que ya es bastante tarde, así que no quiero gritar mucho, pero pues como ven, este, el día de hoy, este, al rato, a lo mejor ya que sean las 5 de la mañana Quiero grabar la segunda parte de jugando a las 5 de la mañana, la verdad no sé si lo voy a hacer yo solo, y la verdad no sé qué voy a hacer, pero quiero grabar algo, o sea, ya no voy a estar gritando como ahorita O sea, de por si ahorita estoy hablando muy bajito, pero bueno, eh, amigos míos, el día de hoy tengo un reto bastante interesante, ya que, eh, como ven, eh, el día de hoy voy a estar jugando con una cuenta que es bronce 1, ok Es bronce 1, es de rango bronce, y quiero hacer algo bastante interesante, quiero como que humillar a la gente a ver sus reacciones, o sea, a ver si me insultan o no sé O sea, quiero ver qué pasa, va a estar, eh, va a estar bastante entretenido, como, como saben yo, pues, tengo más o menos un nivel de una esmeralda, esmeralda 4, esmeralda 5, más o menos Eh, puede que más, puede que menos, pero bueno, este, estoy en una cuenta de bronce, así que prácticamente me va a, me va a tocar pelear con gente que es más o menos silver, silver 3, este, incluso bronce y así Así que bueno, me voy a acomodar la cuenta, porque la verdad es que esta cuenta me la prestó un suscriptor, así que es una hotbar bastante extraña, ok Este, es una hotbar que no me acostumbro, y como ven, me voy a quitar la armadura, ok, me voy a quitar la armadura, la verdad es que va a ser bastante arriesgado y no, no me importa si me matan Pero, o sea, cuando, cuando la hagamos bien, de que logremos matar a alguien, eh, con esta forma, o sea, como que, va a ser tipo de que, se va a quedar como que, asustado, ¿no? Impactado, impactadation, así que bueno chicos, quiero que dejen su like en este video, vamos a intentar llegar a 150 super likes en este video Oh my god, para hacer más videos de este tipo, no, no, y se me laggeó al final, ok, o sea, se me laggeó al final, no lo puedo creer 6 rankets, 6 rankets nos quedan, vamos a intentar que por lo menos una de esas 6 rankets, pues podamos, este, hacer una pequeña humillación aquí, este, así que a ver que sale, ¿no? A ver que sale compañeros, como bien les dije, 150 super likes y hago otra parte de este reto, así que bueno compañeros, o sea, son las 2 y media de la mañana y yo intento hablar alto O sea, sigo intentando comentar como siempre comento, así que pues por eso solamente dejen su like amigos míos Oh my god, o sea, a mí de un golpe me bajan muchísimo a vida, o sea, vean eso, oh my god, no me lo puedo creer, oh my god, o sea De un golpe me bajó toda la vida, se los juro, o sea, toda la absorción y como dos corazones aparte, o sea, de un solo golpe O sea, que este reto es prácticamente hacerle un GG10 a la gente, oh my god, o sea, conseguir esto contra un bronce es super difícil O sea, deberían intentarlo, o sea, pero cuando lo logremos hacer, va a ser como que super épico, ¿saben? Eh, igual voy a hacer solamente estas primeras, oh my god, lo matamos, no lo puedo creer, acabamos de matar a un bronce 2 sin armadura, ¿ok? La verdad es que el vato ha de estar medio cagado, o sea, oh no, mierda, no, salte de ahí, o sea, me había metido a Archer por error Pero bueno, vamos a seguir intentando humillar a este gente, este como ya nos había tocado antes, pues este sí lo vamos a pelear normalito, ¿ok? Solamente como para intentar, este, hacerle un recto, o sea, somos bronce 1 y vamos a intentar rectear a un Silver 2, ¿ok? A ver qué dice, a ver cómo se queda el chaval, o sea, este men, o sea, es Silver 2, o sea, este men sí, digamos que es bastante más bueno Pero igual, este, que si lo matamos se va a llevar un Drain bastante chido, ¿eh? No, 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 nos va a matar, ¿eh? O sea, este, este vato pega raro, ¿eh? O sea, desde, ya, desde el principio Se los digo que este carnal, no sé ustedes, pero miren sus golpes, o sea, ahí comenten ¿Qué les parece? Pero este men pega bastante interesante, ¿eh? O sea, no lo digo yo, lo dice la magia del cine, amigos Amigos, este men ya va a morir, oh my, oh my god, es que no me deja ni acercármelo, ¿ok? O sea, pega muy interesante, o sea, no voy a decir que es hacker, la verdad Pero pega bastante interesante, yo siento que este men, o es un rango más alto Que está usando una cuenta como nosotros, o literalmente el vato es... Amigos míos, pero bueno, vamos a entrar a otra Eh, la verdad es que nos acaba de tocar otro vato que sí es Silver 3 Y vamos a intentar hacerle un rect, a ver qué pasa, a ver O sea, mi meta de este video es que alguien como que diga, oh my god, what the fuck with you O hacker o algo, o sea, que nos digan hackers Por, este, por lo mismo de la reacción, ¿no? De que, de ver que un bronce 1 lo rectee o algo Oh my god, o sea, la verdad es que yo estoy siendo el recteado, ¿no? Pero bueno, eh, igual este men ya se trabó aquí y ya le jodimos la vida a este carnalito Pero bueno, compañeros, síganme en Twitter, arroba superrecans Que también si no lo hacen, eh, pueden hacerlo y yo sé que les va a encantar O sea, miren, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god No lo puedo creer, de verdad Ok, a ver, eh, vas a tener cuidado con este men Oh my god, o sea, vamos a ver si le podemos hacer un GG, un GG10 Eso estaría bastante cool O sea, hacer un GG10 el día de hoy estaría bastante cool, yo creo, eh O sea, pero realmente, no sé si lo vayamos a conseguir Pero yo digo que sí lo podemos conseguir, que bastante bien, eh Solamente es cuestión de pregedear aquí, amigos míos Y llegarle con todo, ¿ok? Ok, oh my god, ahí pone la lava O sea, me estoy concentrando más que cuando rankeo para llegar a... Para subir de rango en mi cuenta principal, ¿saben? O sea, estoy trejardeando más que en mi cuenta principal ahora mismo Oh my god, este men me acaba de poner una lava de esmeralda 2, men De verdad, o sea, esa lava que me puso fue bastante buena Pero no, lo suficiente, amigo mío Para no comerte ese GG8.5 La verdad, pues, no fue un GG10 Pero estuvo bastante cerca, ¿ok? Ya subimos a Silver5 Así que ya no somos bronce Pero da igual, porque vamos a seguir rankeando Y en busca de ese insulto... Oh, lo bajamos de rango, o sea Nosotros subimos de rango Y ese vato bajó, ¿ok? Y vamos... O sea, lo único que quiero es que alguien me insulte, men O sea, no sé por qué quiero que me insulten, la verdad Pero es que quiero que me digan hacker o no sé O sea, para ver... No sé, para ver qué pasa O sea, porque al ver que un Silver5, pues, le hizo un GG8 Puta rata, le está subiendo la... De ranke, o sea, le está diciendo que le estoy subiendo de ranke, men Si se dio cuenta, men O sea, ya lo conseguimos Dejen su like por eso, gente Oh my god, o sea, ni siquiera... Oh my god, ni siquiera sé si... Si esto sea legal, amigos Porque creo que ya no era legal O sea, ya ni... Y me dice otra vez Puta rata, le está subiendo de ranke O sea, si se dio cuenta, men O sea, es que era... Es que es muy obvio, ¿no? O sea, se nota cuando... O sea, cuando... El de... O sea, que no es el mismo nivel, ¿no? O sea, de... De... De como juega un... Un bronce a un... Pues a un Esmeralda, ¿no? Que sería yo Oh, le vamos a hacer GG10 Oh, GG9 Ok, mejoramos Mejoramos la marca Vamos a esperar un poquito Así que, bueno, gente Yo creo que es la última ranke Y la vamos a jugar De una manera más arriesgada que todas, ¿ok? Ya como ya nos insultaron Ya lo conseguimos, amigos míos Ya somos Silver5 también En la cuenta aquí del amigo Este... Pero bueno, gente Vamos a intentar matar a este vato Sin armadura, ¿ok? La verdad es que va a ser bastante difícil O sea, ya hemos intentado este reto En... En otro video Pero en mi cuenta En una un ranked, ¿ok? Así que vamos... Imagínense que lo podamos hacer aquí En una ranked Ganarle a alguien sin armadura O sea, eso sería épico Bueno, gente Estamos en la ranked Vamos a intentar matar a este vato Sin armadura La verdad es que va a estar muy difícil Y la... Oh, my God Me quito toda la vida De un flechazo, ¿ven? Oh, my God O sea, me va a spamear, ¿ok? Para joderme la vida Pero bueno Amigo mío Te voy a hacer GG10 Lo siento ¡No! ¡Nos mató! ¡Nooo! O sea, la teníamos ganada, men De verdad O sea, no lo puedo creer, amigos míos Pero bueno Espero que les haya gustado este video Este... Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Seguirme en Twitter ArrobaSuperRecans Eh... Y si quieren que haga algún otro tipo de reto Así como... Como este Este... Eh... Pues pueden dejarlo en los comentarios Y yo los leeré Y haré los retos que quieran Aquí rankeando, ¿ok? Eh... No sé A lo mejor puede ser este... O sea, lo que ustedes me pidan Yo lo voy a hacer, ¿ok? Si me parece interesante el reto y eso Pero bueno, gente Nos vemos en otro video Dejen su like Y hasta la próxima Adiós Bye, bye, amigos míos Adiós Mi no ¡Gracias!